...y todo está libre, se llama Bien Amado, me parece en un despegue, empiezan a caer las olas, hay que sentar la rompensa, porque se busca el lazo más cotizado de Yucatán, se busca el lazo más cotizado de todo Yucatán, porque está en Bien Amado, el rancho en Capricho, en Paraguay... Abril y cerrar de ojos, va a cambiar completamente la historia, lo que parecía ya controlado, la historia cambió completamente, ...Nalona Ganaderos... ...Van a especificar el lazo de este...